Bueno, muy bien. Bienvenidos a nuestro SIPA relacionado con lo que es la construcción del marco conceptual y la construcción del marco teórico. Lastimosamente lo estamos haciendo ahorita en Semana Santa, en Semana de Reflexión, pero esto se debe a que ya es la entrega la próxima semana. Como es la entrega la próxima semana no podemos tener tiempo para hacer la presentación el día lunes o martes porque ya el miércoles tenemos que hacer la entrega. Entonces lo mejor es que la hagamos de una vez y compartimos el video para aquellos compañeros que no se pueden conectar por cuestiones de trabajo o por cuestiones también de que están en su Semana Santa. Voy a permitirme compartir pantalla. Denme un segundito porque no me permite no me genera el menú. Entonces ya lo voy a solucionar. Listo, perfecto. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Vale. Entonces me presento. Mi nombre es Francisco Erazo. Soy tutor de 20, 21 grupos. Me imagino que muchos de los que están aquí soy el tutor de ellos y ya estoy reconociendo algunos por los nombres. Entonces veamos. Arranquemos con esta presentación. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que estamos llegando. Ahí estamos. Estamos llegando a una ciudad que nosotros no conocemos. Una ciudad nueva. Una ciudad que apenas la vamos a descubrir y queremos conocer algunos de sus sitios de interés. Lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos a algo desconocido, que es el símil que vamos a realizar con un proceso de trabajo de grado. Más que todo en modalidad de investigación, aunque aquí también lo podemos extrapolar a un proceso como el nuestro, que es una modalidad de no de inversión, pero sí de aplicación. Entonces lo que hacemos nosotros es preguntar. Entonces cuando nosotros no sabemos cómo llegar, hacia dónde vamos, lo que hacemos es preguntar. Y de eso se trata nuestro marco teórico. Es preguntarle a los libros y a las revistas, pero a las revistas especializadas, a las que de verdad son confiables, cómo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. De eso se trata esta primera parte. Y lo que nosotros trabajamos, que nosotros estamos llamándolo en este curso marco teórico, es lo que nosotros conocemos como los antecedentes. Es decir, la revisión de trabajos previos que se han realizado y que tienen conexión con lo que nosotros estamos desarrollando. Nuestro camino, muy probablemente ya otras personas lo siguieron. Ya hay otros artículos que lo hicieron. Entonces nosotros vamos a extraer esa información de los otros artículos. Para eso es bien importante lo siguiente. Escribir el aporte. Es decir, lo que yo estoy consultando, que alguien lo hizo y que yo no sé cómo hacerlo, entonces me va a decir a mí cómo hacerlo. Y eso yo lo voy a escribir en esta primera tarea que nos están entregando nuestra guía para la próxima semana. ¿Qué extraemos? Extraemos las conclusiones, extraemos los resultados, extraemos los modelos y extraemos los datos cuantitativos. Y otra de las cosas bien importantes es que también tenemos que ubicar la referencia bibliográfica y de acuerdo a lo que nos está informando la guía y que es prácticamente como la UNAD lo trabaja, es que lo vamos a hacer en el formato APA. Aquí estoy dando un ejemplo. Y después lo vamos a trabajar un poquito más a profundidad. Entonces yo tengo un ejemplo. Obviamente no necesariamente lo trabajamos así. Yo como lo estoy trabajando para este ejemplo, es que le doy una numeración. En nuestro caso no es necesario. Simplemente cambiamos donde dice modelado y simulación de celdas y paneles solares. Entonces podemos decir abajo en el antecedente denominado modelo y simulación de celdas y paneles solares, se presenta un modelo empleado para la simulación del comportamiento de una celda fotovoltaica y por extensión de un panel solar, tomando como base el efecto que ocasiona la irradiancia y la temperatura en una celda solar. Se muestran las características de voltaje y corriente por medio de la representación gráfica del modelo matemático que describe el modelo de una, el comportamiento de una celda. ¿Qué hice hasta el momento? Utilicé mis propias palabras para expresar lo que hizo? Mi antecedente. Y entre paréntesis, nosotros miramos que tengo ya la citación en formato APA. Entonces hay un autor, el autor es de apellido Granda. ¿Por qué me aparece la palabra et al? Porque resulta que cuando yo tengo dos autores que fuera Granda y por ejemplo Martínez, entonces sería Granda y Martínez, año 2013, que es como lo exige la citación bibliográfica en APA. Pero cuando hay más de tres autores, entonces se utiliza esa palabra et al, que proviene del latín y significa Granda y otros. Hasta el momento lo que hice fue utilizar nuevamente mis propias palabras para resumir lo que hizo ese antecedente, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Qué nos está diciendo el director? ¿Qué nos está pidiendo la guía? Que no sean más de seis renglones. Entonces noten que yo ahí estoy trabajando inclusive cinco renglones, pero también tengo que colocar los resultados. Entonces el antecedente plantea un modelo matemático que es la ecuación 2 y es la que yo voy a utilizar en mi proyecto. Entonces ya me da una ecuación. Cuando nosotros tenemos una ecuación, siempre tenemos que enumerarla. En este caso del ejemplo resulta que esta es la ecuación 2. ¿Por qué es la ecuación 2? Porque se supone que anteriormente yo ya había tenido una ecuación que es la ecuación 1. Y cuando yo tengo una ecuación matemática como la que está ahí, vamos a tener obviamente muchas siglas como y y no podemos asumir que el lector sabe lo que significa cada uno de esos de esas siglas. Entonces tenemos que explicárselo. Por eso acá abajo digo en dónde y dos puntos corriente de la celda. Ojo que utilizo dos puntos para hacer la asignación de la variable, es decir, para darle un nombre a la variable, pero no utilizo el igual porque la corriente es igual a 10 miliamperios. Eso significa un igual, que yo lo igualo a una cifra o como es en este caso, yo lo igualo a una ecuación. Pero los dos puntos lo utilizo es para darle el nombre, en este caso, a lo que es la letra I que significa corriente. Y explico cada uno de los elementos que encuentro en la ecuación. NP, número de celdas en paralelo. Y L, corriente fotogenerada. Y sub cero, corriente de saturación inversa. Y hay otros elementos que ya por cuestión de la diapositiva no alcanzaron, que es por ejemplo NS, que es el número de celdas en serie. NP, número de resistencias en paralelo. RS, que es la resistencia serie. B, que es voltaje. Q, que es la carga. Entonces, etc. Cualquier variable que tenga I que nosotros obviamente de primerazo no vamos a saber qué significan. Nosotros lo tenemos que explicar dentro de la ecuación. Entonces, prácticamente vamos a retomar que es un antecedente. Me voy a devolver aquí. Cuando estamos hablando de nuestro marco teórico, que son los antecedentes, son todos esos estudios previos que se han hecho de lo que yo quiero y que me van a decir a mí lo que tengo aquí, es decir, cómo hacer mi trabajo. Y como ya son documentos revisados, generalmente por unos pares muy estrictos, que es un parvo muy estricto, es una persona que está en el mundo de las publicaciones, pero más que todo científicas en el área de la ingeniería electrónica o de las telecomunicaciones. Entonces, ya están ciertas y validadas. Entonces, nosotros lo vamos a asumir como ciertas y lo vamos a redactar y lo vamos a utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo, pero pues este no lo vamos a no lo vamos a ver, sino que vamos a pasar directamente a hacer el ejercicio. Cuando yo les hablo a ustedes de que tengo que tomar un ejercicio, un ejemplo tomado de un antecedente válido, de una página válida o de una revista válida, la pregunta es ¿dónde encuentro yo esos antecedentes válidos? Y la respuesta la vamos a dar en nuestro mismo entorno de la universidad. Nosotros dentro de la universidad, lo primero que encontramos cuando hacemos el ingreso a nuestro campus, damos nuestra con nuestro login y nuestra contraseña, es este menú y dentro de este menú nos encontramos el de la biblioteca. Entonces, la información que nosotros tenemos y esto ya se lo he hecho a la observación a muchos de los en muchos de los foros de los cuales yo soy tutor, esta información no la podemos extraer de páginas de internet, porque las páginas de internet no son fuentes confiables de información. Las fuentes confiables de información corresponden a las revistas científicas y a los libros, que sí podemos tomar de internet los datos estadísticos de páginas oficiales. Yo me muevo más que todo en el mundo de la energía, por lo de la energía eléctrica. Por lo tanto, mis fuentes confiables en Colombia es la página de la UFME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Otra fuente confiable para mí aquí en Colombia es la página de XM, que es la responsable de regular, controlar y administrar el mercado eléctrico colombiano. Lo mismo el Ministerio de Minas y Energía o la CRED, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y desde luego el DANE, que es el departamento que almacena las estadísticas. Ya a nivel mundial, en el mismo caso, en mi mismo caso, que yo manejo energía, entonces yo, si quiero hacer un diseño fotovoltaico, un diseño eólico, entonces obtengo información relevante de la NASA, que la NASA me permite, hay una página de la NASA que es el ARGIS, que me permite descargar las bases de datos de las variables climáticas meteorológicas de una zona específica. Otra página oficial es IRENA, o es la página de la EIA, que es la Agencia Internacional de la Energía. Pero cuando hablamos específicamente de revistas indexadas y entramos aquí a la biblioteca de la UNAD, encontramos un menú que se llama base de datos. Entonces vamos a trabajar en las bases de datos y observemos que tenemos 175 bases de datos a las cuales la universidad está inscrita y que podemos utilizar para descargar la información relevante para nuestro trabajo. Esto no es gratis, esto es costoso y es muy, muy, muy costoso. Y tenemos 175 bases a las que podemos anexar. Una de ellas, si les voy a dar tres, que son muy importantes, vamos a analizar la primera, que es con S. Entonces me voy a la S de aquí. Si nos vamos a la S, miren lo que tenemos. Tenemos libros de Sage, tenemos Cielo, que también es otra base de datos especializada, donde hay muchas revistas. Tenemos Science Direct, pero quizás una de las cosas más grandes y más reconocidas del mundo es Scopus. Voy a intentar ingresar a Scopus por otro navegador. Voy a intentar ingresar a Scopus por Mozilla y si ustedes lo intentan hacer, van haciendo lo mismo que yo. Sí, se van a dar cuenta que aquí les presenta este menú en donde, bueno, yo no nos hemos loggeado y me dice aquí búsqueda por autor. Es decir, la búsqueda en Scopus está supremamente restringida porque toca pagar una membresía. Aquí la única búsqueda que podemos hacer es una búsqueda por autor y si no, no sabemos los apellidos de los autores, pues en realidad no podemos buscar nada. Y en realidad nosotros no estamos buscando un autor, sino que estamos buscando una temática en particular. Si entramos a Scopus, en vez de hacerlo por el navegador, sino que lo hacemos a través de la institución, entonces vamos a encontrar otro menú. Como se notan, pueden notar está un poco demorado, siempre es así. Sí, pero mientras él va abriendo, vamos a buscar una de las otras páginas que vamos a conocer el día de hoy o de las bases de datos. El uno es el famoso IEEE, el IEEE, Explore, ¿no es cierto?, que es donde se encuentra casi toda la información de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones. Entonces también podemos, tenemos acceso, también es una membresía que paga la institución para que podamos descargar los artículos. Y el otro que vamos a utilizar simplemente porque me permite hacer una búsqueda en español, porque estos otros dos buscadores hacen más que todo una revisión en inglés, pero veamos alguna en español que es Red Alic. Entonces vamos a utilizar, en realidad, vamos a utilizar las tres. Por encima ustedes ya van a hacer la búsqueda a nivel individual. Noten que ya ingresé a Scopus. Y en Scopus yo ya tengo mi meta buscador y ya no es solamente por autor. Como lo vemos aquí, mira que me aparece por artículo, por abstract, que significa resumen, o por keyword, que significa palabras clave. También puede ser por autor, por título de la fuente, por título de artículo, por afiliación, es decir, a la universidad a la que los autores pertenecen y diferentes criterios para encontrar mis documentos. Pero obviamente el que a nosotros nos interesa es el que se relaciona con el título del artículo, el resumen, en inglés abstract, o las palabras clave, en inglés keywords. Lo mismo en IEEE Explore. También me permite buscar por diferentes criterios. Pero estos criterios son busquen todos, busque solamente libro, busque conferencias de congresos, busque cursos, busque artículos y magazines, busque algo estándar, busque por autor o busque por citación. Le vamos a dar buscar por todo. Y el Red Alic también nos permite buscar por artículos, por autores, por revistas, por disciplina, por institución o por país. Entonces noten que tenemos tres buscadores. Obviamente ustedes están haciendo apenas un ejercicio de conocer lo que es un sistema de búsqueda de antecedentes. No los vamos a saturar de muchísimos artículos para realizar su estado del arte, que es como nosotros. El estado del arte, pero que sí les va a servir cuando esto ya pase de ser un curso de proyecto de grado a hacer su trabajo de grado en la modalidad que escojan. Entonces ya les va a servir para documentarse. ¿Vale? ¿Me confirman cómo estoy con la voz? ¿Están escuchando? ¿Tienen problemas? ¿Tenemos problemas con el audio? ¿Hasta el momento está bien? O si tienen alguna pregunta, los escucho. John, Milton, Ronald, César, Jennifer y se me fueron dos, parece. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Aunque sea un dedito, ¿por qué no? Ah, listo. Jennifer dice que sí. César dice que sí. Listo. Perfecto. Sigamos entonces. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro buscador o metabuscador, que también lo podemos llamar. ¿Por qué metabuscador? Porque nos busca simplemente en las bases de datos especializadas y simplemente en las revistas científicas. Es más que un buscador. Muchos hacen este tipo de búsquedas en el Google Scholar. También es una herramienta muy útil. Sin embargo, la capacidad de filtrar los resultados es menor por dos razones. La primera, porque estos son algunas revistas que simplemente ya las tienen dentro. Y la segunda, es porque Google Scholar busca prácticamente en todos, en todas las bases de datos y nos llena de información muchas veces irrelevante y muchísimo. O sea, no tiene un filtrado muy especializado. Y eso a la larga es un poquito más complicado después para hacer la selección. Y la tercera y más importante es que muchos de estos artículos son de pago. Y al ser de pago, el Google Scholar no nos lo va a permitir descargar. Mientras que, como les dije, la institución ha hecho una inversión en estas bases de datos que la mayoría de los artículos los podemos descargar. Entonces, la membresía nos permite descargar muchos de los artículos que se encuentran en esta base de datos. Y esto es una ventaja supremamente grande que nos brinda la universidad. Ahora, cuando nosotros tenemos un tema, pues vamos a buscar información acerca de ese tema. El Red Alic lo podemos hacer en español, pero tanto en IEEE como en Scopus nos toca hacerlo en inglés. Vamos a hacerlo primero en español y después hacemos la traducción. Para eso necesitamos una cadena de búsqueda. ¿Qué es la cadena de búsqueda? Son las palabras clave con las cuales nosotros vamos a realizar la búsqueda de nuestros documentos. A muchos de ustedes que se encuentran de pronto no aquí, pero sí que van a mirar el video, yo les he hecho diferentes observaciones. Y una de las observaciones que les he hecho a medida que se han cerrado las actividades es que les digo, mira, tu temática está demasiado general. Trata de profundizar. Vamos a entender ahorita qué es lo que trato de decir. Digamos que a mí me interesa un tema que estoy trabajando en este momento que se llama transporte fluvial eléctrico. Si yo hago una búsqueda como la que está aquí, me van a generar, y vamos a trabajarla solamente en Red Alic, me va a generar Muchísima información. Noten aquí, a este punto, que hay 169,496 artículos. Entonces, la vida no nos va a alcanzar para hacer la revisión de esos artículos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo listo, me interesa el transporte fluvial eléctrico, pero ¿desde qué punto? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la búsqueda que nosotros tenemos en nuestro meta buscador? Por ejemplo, a mí me interesa algo que se llama el LCOE, que traduce el costo nivelado de la energía. ¿Cuánto me cuesta la energía? Vamos a ver, yo puedo colocarlo, entre comillas, cuando yo coloco entre comillas, significa que yo quiero que la búsqueda sea textual de transporte fluvial eléctrico, y en este caso también de LCOE, y también lo quiero textual. Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Que no haya, si encontramos algo, porque podemos ser tan específicos que no vamos a encontrar nada. Pero en este caso, siguió supremamente grande la búsqueda, 178 mil artículos. Cuando uno tiene claro lo que quiere, pues obviamente uno va centralizando su trabajo, aunque aquí tuve un error, aquí era AND, ¿sí? ¿Qué significa ahí? Vamos a ver si aquí logramos algo con la cadena, ¿sí? Ah, claro, noten que aquí ya bajamos a 89 artículos, que es algo mucho más manejable. Entonces, yo ya estoy seguro que yo encuentro aquí algo muy similar a lo que estoy buscando. Entonces, veamos el primero, el primer artículo que ya me habla del costo de la energía. El segundo artículo que me habla también del costo de la energía. Pero miren que no, no, aquí me está hablando de plantas de generación de electricidad. No me está hablando de lo que yo estoy buscando, que corresponde a transporte fluvial eléctrico, ¿sí? Entonces, tengo que ir buscando. Aquí el siguiente paso para no, tenemos dos opciones. Uno, o mejoro mi cadena de búsqueda. O lo que puedo hacer en este momento es ir revisando por encima los artículos para ver cuál de ellos me sirve y esos los voy, los voy utilizando. Problemas en español, que casi no toda la información se encuentra en español. Entonces, yo tenía, entre las múltiples experiencias que uno tiene con los estudiantes, que tenía unos estudiantes que teníamos que hablar sobre un tema y me dicen, no, profe, no hay nada acerca de ese tema. Y el problema es que los muchachos estaban buscando solamente en páginas en español. Y muchas veces la gente, inclusive nosotros que somos de habla latina, que hablamos en español, nuestras publicaciones no son en español. Nosotros publicamos en inglés. Así sea un caso colombiano, lo publicamos en inglés. Entonces, es mucho, vamos a tener muchos más resultados si realizamos la búsqueda en inglés. Si no tenemos mucho dominio, pues utilizamos alguno de los traductores. Eso no hay lío. Y vamos a tratar de buscar. Como tenemos palabras tan, esto es tan simple, transporte fluvial eléctrico. Entonces puede ser algo como electric. Bueno, tampoco me cuadro. Sí, esa traducción tampoco está, está muy buena. Vamos a ver cómo podemos decir fluvial. No. Y yo tampoco la tenía clara la traducción de fluvial, cómo lo utilizan ellos. Entonces, de pronto el diccionario Collins nos da algo mejor. Porque creo que sí está. Sí, igual se trabaja también fluvial. Sí. Entonces busquemos, hagamos nuestra nueva cadena de búsqueda. Electric fluvial transport. Doctor, ahí en fluvial está mal escrito. Ah, sí. Muchas gracias. Y aquí también. Fluvial le he puesto. Fluvial transport. Vamos a ver la corrección. Transport. Listo. Y nos vamos a escopos. A ver qué nos da. Miren que ya voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar de de meta buscador. Esperemos que encontremos algo. Esperamos un momentico. Parece que coloqué mal la cadena o quién sabe. Ah, no. Ah, no. Entonces noten que hay algo mal en mi cadena. Busquémoslo con COE, que también puede ser. No con el... No, no me generó nada, ¿sí? No sé si hay algún error. Más que todo, yo veo que tengo un error en la traducción en inglés. Porque no me generó ningún documento específico. Vamos a buscar aquí transport. Que aparentemente está mal escrito. Electric. A ver qué encontramos, porque si está bien escrito, vamos a encontrar muchísima información. Vamos a hacer lo mismo en IEEE. Y vamos a hacer lo mismo en Redark. Noten que seguimos encontrando en Redark mucha información en español. Lo que de cierta forma para este nivel del curso para ustedes es bueno. ¿No es cierto? Porque les permite les permite no complicarse tanto con las traducciones. Aquí yo sí creo que tengo algún error. Vamos a buscarlo en Google Scholar. Él sí me va a permitir tengo algún problema que está mal escrito esto. le quito las de pronto son todas las las comillas. Mira que de pronto no las las está tomando como un error. No como un error, pero sí las puede estar tomando como muy como como ah no, mira que aquí sí me sacó ah, pero es otra cosa. Pero sí puede ser las comillas no tanto por un error, sino porque está buscando que exactamente las palabras tienen que coincidir y muy probablemente no las encuentra tal cual. ¿Sí? No. Electric Fubial Passenger Transport busquemos Fubial Transport Electric Fubial pero sí existe la palabra. Lo que pasa es que no hay vamos a buscar Electric Bolt Ah, o de pronto es simplemente que el LCOE no hay nada que no existen estudios de pronto que hayan hecho el análisis de costos. ¿Sí? Electric Bolt Ah, mira que aquí sí estaba. Perdón. Entonces cuando le quito la palabra LCOE sí me aparece algunos algunos resultados lo que pasa es que me pareció muy muy poquitos ¿Sí? Parece que no hay mucha información acerca de esto veamos que hay de Electric Bolt de botes eléctricos me metí con con una información que parece que es bastante bastante limitada busquemos acá también Electric Bolt en y triple y mira que son 904 resultados acá en Scopus ya aparece más Electric Bolt 1562 vamos a ver si hay algo del LCOE de pronto hay alguna información ¿Sí? Electric Bolt ¿Qué es lo que estoy haciendo? Electric Bolt Ahí no nos va a salir nada porque tuve un error aquí noten solamente hay dos documentos que realizan el trabajo y quién sabe si son adecuados con el análisis económico y uno de ellos el primero tiene que es más de viento ¿Sí? porque wind turbines offshore significa turbinas de viento que se han ubicado en el mar o una configuración óptima de un sistema solar para botes de pesca ¿No es cierto? Entonces que este sí está un poquito más más acorde a lo que yo estoy buscando vamos en mi caso en mi caso cuando hay tan poca información entonces simplemente lo si lo tengo que dejar bastante general entonces como lo vemos aquí para ustedes que muy probablemente tengan más resultados que los que yo he podido lograr acá aquí tengo mil quinientos sesenta y dos y que tuvieran tantos resultados como los que encontré aquí mil quinientos sesenta y dos que eso es muchísima información tenemos que empezar a trabajar con filtros estos filtros corresponden por ejemplo a qué áreas yo las quiero limitar primero perdón a qué año entonces digamos no solamente me interesan los últimos cinco años entonces solamente quiero información del año dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro y puedo aplicar el filtro entonces los mil quinientos resultados que habíamos encontrado en este momento se me van a disminuir puedo hacer lo mismo en red alic que tenemos doscientos veintidós artículos pero solamente vamos a coger los últimos cinco años y noten que en este caso que es del diez desde el diecinueve hasta hoy ya los tenemos aquí cuantificados serían cinco diez quince y aproximadamente sólo son veintiocho artículos de los doscientos veintidós solamente veintiocho artículos ya ustedes pues definen si ese criterio les sirve o no les sirve qué otro criterio nosotros podemos encontrar de búsqueda noten que ya volvimos a Scopus los mil quinientos artículos que tenían ahora se me convierten acá en trescientos ochenta porque ya filtramos los últimos cinco años ahora lo queremos limitar simplemente a unas áreas específicas entonces estas áreas pueden ser de la ingeniería de la energía de las ciencias de la computación de las matemáticas o de cuáles no sé por qué esto está tan tan supremamente demorado pero esperemos un momentico y vamos aquí analizamos hay doscientos treinta y cinco de ingeniería hay ciento veintinueve de energía hay ciento veinticuatro de ciencias computacionales y digamos que no me interesa lo de matemáticas que no me interesa lo de física que no me interesa lo de ciencias sociales que no me interesa lo de agricultura entonces me voy a limitar como lo miran aquí solamente a las áreas que nosotros hemos seleccionado eso se llama un criterio de inclusión es decir un criterio que me permite solamente revisar los elementos en ingeniería energía y ciencias de la computación aquí me dice qué tipo de documento quiere ver un capítulo del libro un review que es un review un artículo que revisa otros artículos y los compara entonces yo voy a decir no solamente me interesan artículos de revista no me interesa ni reviews de conferencias ni papers de conferencias que es también cuando uno va a un congreso y hace una exposición y genera un artículo de conferencia esos no nos interesa solo nos interesan los artículos en revistas ahora en qué idioma en inglés y en español porque si ya es complejo hacer la lectura en inglés imagínensela en chino o en japonés entonces olvidémonos de esto y acá ya aparecen las palabras clave también podemos limitar pero todas son interesantes por ejemplo tenemos botes tenemos botes eléctricos tenemos naves de propulsión tenemos energía solar y tenemos naves más bien hagamos una cosa voy a quitar botes que me parece muy general y me voy a dedicar simplemente a botes eléctricos no los de propulsión tampoco me interesa energía solar y quitemos las naves solo botes eléctricos simplemente como para mirar que nos va a salir después de aplicar todo este tipo de filtros me limito a ellos y de los 222 que teníamos me queda un total de creo que todavía no lo ha actualizado esperemos un momentico que lo actualice puedo filtrar también por resultados hasta 50 resultados aquí o hasta más entonces ya tenemos que hay 19 documentos encontrados que ya son 19 documentos que podemos analizar y esto ya es mucho mejor que analizar los 1500 que nos aparecían al principio podemos replicar lo mismo en IEEE que ahí se quedó buscando volvámonos sí y podemos hacer lo mismo aquí en Redalic entonces podemos sacar la misma información ventajas que tenemos nuevamente les digo con la universidad que podemos en muchos casos hacer la descarga cuando nosotros tenemos los resultados vamos a centrarnos entonces en Scopus nosotros tenemos el título del documento los autores la fuente que corresponde al nombre de la revista el año en que fue publicado y las citaciones entre más citaciones tenga se supone que es un documento que es mucho más impactante que tiene mayor impacto que es muy bueno entonces podemos organizarlo también nosotros podemos como lo vemos aquí entonces aquí en esta parte de Sort By significa organícemelo de acuerdo a qué aquí dice de acuerdo al más nuevo no vamos a hacer un cambio organícemelo de acuerdo al que mayor citación número de citaciones presenta ok entonces mira que nos lo organiza por mayor número de citaciones entonces tenemos un documento del año 2020 en el que tiene 71 71 citaciones y vamos con el siguiente que es de 33 de 22 de 16 de 9 y entonces lo que estamos organizándolo es de acuerdo al impacto si nosotros hicimos esto y no tenemos tiempo obviamente de leer toda esta información Scopus específicamente nos permite realizar una descarga de esta información esta y triple también me lo permite pero Redalic no la he descubierto como si vamos a analizar la de Scopus que es muy similar a la de IEEE aquí donde dice oh yo lo marco si yo marco toda esta información y lo voy a exportar a un archivo CSV en ese archivo CSV a mí me interesa guardar el nombre del autor el título del documento el año pero el ID no sé qué es el título de la revista si lo dejo el source sí pero no me interesa ni el volumen ni las citaciones o bueno si quieren le dejan las citaciones y me interesa mucho el DOI porque el DOI me permite a mí hacer la descarga y me interesa el resumen entonces noten que estos son los elementos que a mí me interesa descargar dentro de mi CSV esto es algo que yo hago muy y ya lo he descargado ¿qué me genera el CSV? me genera un archivo plano obsérvenlo un poco desorganizado ¿qué hago yo para organizarlo? esto si quieren lo hacen si no yo creo que esto ya es un tema muy específico pero si les interesa para tenerlo organizado lo pueden hacer para que aprendan de lo contrario simplemente con hacer ustedes su revisión aquí de cada uno de los artículos ustedes ya pueden hacer la descarga esto la verdad no tenía pensado explicarlo pero ya que me metí por ahí vamos a hacer yo me vengo a datos obtener datos externos desde un archivo de texto voy a mi archivo que se llama Scopus ahora Scopus y aquí me aparece cómo quiere importar sus datos porque mis datos no son de ancho fijo sino que son unos datos delimitados y Scopus me los delimita por comas entonces cuando yo ya tengo con comas le doy finalizar lo ubico aquí entonces ya me organiza en cada columna me organiza los autores no sé por qué esto siempre me pasa y es que me coloca los nombres completos que no me interesan tampoco me interesan los ideas de los autores entonces borro pero ya toda la columna y noten que ya me aparece el autor el título el año la revista donde lo tomé el número de citaciones el doy un link para descargarlo que de momento lo voy a borrar y lo más importante el resumen entonces yo ya no necesito sino que directamente yo vengo aquí y voy leyendo el abstract o lo copio puedo llegar copiarlo a un excel o mandarlo al google al traductor de google o cualquiera de los traductores para verlo en español y miro si efectivamente me sirve o no me sirve ese artículo y si me sirve entonces lo descargo por ejemplo voy a entrar aquí a este artículo que es el que más citaciones tiene vamos a descargarlo le damos aquí en download y lo bajamos y noten lo que acaba de pasarme increíblemente si no lo dejan descargar y esto muchas veces uno se enfrenta a eso entonces tiene que ver que no todos los artículos a pesar de que tenemos el pago en la universidad no nos deja descargar todos los artículos y ya nos toca mirar si pasamos a otro documento y eso que es open access si ahora alguna restricción de la revista que no la que no la comprenda entonces ya vemos si pasamos a otro documento o simplemente o hacemos un pago que no lo vamos a realizar o simplemente lo que hacemos es buscar lo por otros por Google Scholar o por el mismo Google a ver si lo podemos descargar de otra forma o si ustedes saben cómo descargarlo de otra manera no hay ningún problema lo pueden realizar veamos otro ojalá que no tenga tenga problemas o será que tengo no sé qué o será que tengo en este momento algún tipo de bloqueo institucional porque esto uno sí puede pasar pero ya dos es muy raro que uno no pueda descargar si debe ser que hay algún tipo de restricción en este momento doctor qué pena autenticarse porque no parece digamos que el usuario no es que es que ni siquiera como te digo no es ni siquiera me dejaría llegar hasta este punto si no estuviera autenticado sí aunque lo que tú dices puede ser también sí pero entonces ya el meterme por aquí no lo hace directamente no es necesario la verdad desde aquí desde la institución no es necesario pero pudiéndose si nos autenticamos lo que pasa es que eso te va a mandar un correo te va a mandar un correo y tienes que hacer el ingreso por ahí puede que tengas razón no sé si haya cambiado alguna política sí entonces pero ya lo haríamos aquí en en SIGIN sí pero simplemente entran con su correo institucional a través de la de la UNAD pero es que yo no tengo es mi mi contraseña entonces no lo puedo no lo puedo ver bueno en este momento ustedes ya prácticamente saben cómo lo descargan veamos alguno que yo tengo descargado ya por aquí no tengo por acá aparece ninguno supongamos que esté aquí que es que es uno que estoy trabajando cierto sí es uno que es uno que he estado trabajando que tiene que ver con otras cosas bueno ustedes supongan lo siguiente ustedes llegan trabajan su documento y vamos a extraer información qué información van a extraer lo que a ustedes les sirven para el desarrollo de su trabajo a mí me sirve para el desarrollo de trabajo por ejemplo en este caso una ecuación sí lo único que me sirvió que me tiene que decir a mí cómo realizar cómo hacer algún cálculo algún cálculo entonces voy a tomar aquí esta ecuación en este momento no nos importa de qué se trata este trabajo simplemente llego y tomo la ecuación y ustedes van a decir en su proyecto vamos a revisarlo entonces dentro de su proyecto ah no pero si necesitamos revisarlo a ver si me permite mejor hagamos otra cosa porque es esta está sobre está apenas en construcción hagamos uno que ya tenga por acá este de este de aquí que creo que ya que lo he estado revisando ya está en español no es cierto entonces aquí tenemos la información y lo que ustedes van a decir es que este documento que creo que es mío si el asoma si vamos a sacar otra cosa de acá nuevamente vamos a irnos con ecuaciones y como se pueden dar cuenta yo trabajo la parte de energía no solo energía eléctrica sino también en esto que es que es la energía del cuerpo humano que hace referencia a la energía en forma de obesidad que que se trabaja entonces entonces me interesa por ejemplo conocer una ecuación o la evaluación de los modelos que encuentro aquí entonces voy ustedes van a su marco teórico si en su marco teórico como lo están trabajando dicen lo siguiente en el trabajo desarrollado por eraso vean como 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 se trabaja aquí este este es de el año yo creo que este es del año pasado si 2023 si en el año 2023 en el trabajo se determinó que los métodos de los métodos de los métodos de análisis de composición corporal más usado corresponden a DEXA que los métodos de de análisis de composición corporal más utilizados en el campo clínico llamémoslo así corresponde a DEXA y dentro de DEXA explicamos lo que significa DEXA que no me acuerdo qué es y no lo veo por aquí tampoco bueno no importa dejámoslo así que se encuentra como DEXA una de las observaciones que ya les hago hace referencia a que los elementos que aquí obviamente están muy insuficientes que solamente lo dejé en dos líneas pero que después lo tengo que complementar o aquí lo tengo que complementar tengo que decir qué fue lo que hizo de qué se trató el documento es que realicen con sus propias palabras el resumen de lo principal de este documento o sea uno no tiene que leerse todo el documento uno lee primero el resumen y después lo que a uno le interesa si a mí me interesa saber cuál es la técnica más utilizado y que en este caso es DEXA esto es simplemente un ejemplo entonces eso es lo que yo extraigo para mi trabajo y eso es lo que yo tengo que colocar aquí eso se llama parafraseo qué es lo que no debo hacer yo no debo tomar uno de estos copiarlo y pegarlo esto se llama cita directa claro es válido sí se puede utilizar pero uno tengo que colocarlo entre comillas y dos estoy copiando un pedazo que no tiene mucho sentido el sentido se lo da cuando yo lo resumo con mis propias palabras de lo contrario eso queda un tipo de documento un pedazo de información que es insuficiente para hacer el análisis del lector entonces con eso debemos de tener mucho cuidado y casi que no lo tenemos que hacer así y si lo hacemos entonces tenemos que colocar no solamente el apellido no solamente el año sino que también tenemos que colocar la página del que fue extraído que en este caso es la página 1073 de esta revista vale entonces noten que esto es como el uso de la forma APA una cosa que también les recomiendo el punto siempre después de la cita yo no sé por qué hay algunos estudiantes que colocan el punto antes de la cita y lo he visto repetidamente eso es un error que me parece muy extraño que no debería hablar de eso pero lo digo porque lo he visto aquí si lo he visto en algunos documentos ahora es otra de las cosas que hago yo esto si ya no hace parte de la clase que teníamos hasta hoy que se nos acaba la hora en este momento y les voy a dejar un videito que yo hice ya hace algún tiempo en cuanto a la citación yo utilizo un administrador de referencias que se llama Mendeley entonces yo nunca ubico mi fuente así como las he colocado en este momento sino que lo utilizo siempre utilizando Mendeley entonces voy a insertar una citación aunque creo que aquí para hacerlo tengo que abrirlo primero ahí se me está demorando y él me administra automáticamente toda esta información esperemos un momentico que se nos actualice y lo vamos revisando igual les voy a dejar digamos que aquí fuera yo sí entonces vamos a ver alguno de los creo que no lo tengo ese bueno pongamos otro autor cualquiera que no o este de aquí listo entonces uno ya maneja sus propias referencias y él automáticamente sí le va y le coloca la referencia bueno aquí nos está pidiendo por ser la primera vez que qué norma qué norma voy a utilizar entonces vamos a a utilizar la norma APA la norma APA es de la asociación americana de psicología entonces listo utilicemos la norma APA y noten que aquí ya nos la ha colocado voy a quitarme esta cita sí supongamos que haya sido de Lozano la cita entonces él la ubica pero yo también lo puedo hacer como dice acá que no hubiera sido yo sino que hubiera sido Lozano entonces por Lozano y ubico mi referencia entonces nuevamente utilizo aquí Mendeley dijimos que era Lozano Lozano y Berges listo ok aquí me aparece ojo que esto yo cuando hago un tipo de citación como esta se llama citación con énfasis en el autor cuando yo hago una cita con énfasis en el autor ya no el autor queda por fuera del paréntesis y no dentro si quieren ser más estrictos pues lo pueden hacer por Lozano y Berges pero entonces lo tengo que quitar de acá adentro ¿cómo lo hago? me paro en la cita sí edito acá la citación y le suprimo el autor le doy ok y me aparece solamente el año entonces esta es una de las formas esto les repito esto no estaba aquí tampoco lo he explicado a detalle pero les voy a dejar un video se los voy a compartir un video que yo hice en el cual está el uso de Mendeley para el que lo quiera usar esto tiene si no lo quieren usar no hay ningún problema no lo usen lo hacen como lo estaban haciendo pero ¿qué ventajas tiene? que yo aquí le doy insertar la bibliografía entonces él automáticamente me saca la bibliografía en formato APA y si por alguna razón voy a colocar aquí otro como si citara otro documento voy a citar a otra persona que se empiece por la A entonces quería por la A pero aquí aparecida Silveira no Silveira no me sirve quiero alguien que no sea antes que los vamos a buscar alguno de los que yo tenga yo pues obviamente tengo muchísimos autores Andrade listo entonces digamos que tengo Andrade entonces miren que automáticamente me lo coloca a pesar de que primero cité a Lozano y después Andrade él automáticamente en mis referencias ya me coloca con toda la información tanto de Andrade como de Lozano ahora yo les dije estamos utilizando una norma de psicólogos pero nosotros somos ingenieros y cuando vamos a publicar nuestro estilo casi que nunca es APA nuestro estilo es IEEE entonces lo único que tenemos que hacer es cambiarnos de estilo a estilo a IEEE y miren que por arte de magia ya él nos ha cambiado las citaciones recuerden que antes teníamos primero citado a Andrade y después a Lozano voy a repetir voy a colocarlo en APA para que lo miro para que miren el cambio Andrade y Lozano ¿por qué? porque APA cita en orden alfabético mientras que IEEE cita en orden de citación primero fue Lozano y después fue Andrade entonces noten que él hace automáticamente todo y uno se relaja y no tiene que hacer absolutamente ningún cambio de citación esto para este curso de proyecto de grado si bien no es fundamental no es necesario porque apenas es un ejercicio ya cuando ustedes estén desarrollando en sí el verdadero proyecto de trabajo con el que se van a graduar con el que van a egresar van a tener muchísimas citaciones y el manejo de estas citaciones se va a hacer mucho más fácil con con el uso de Mendeley entonces lo pueden buscar ustedes también pero si no yo les voy a a compartir en YouTube les voy a pasar ahorita el vínculo y se los dejo mira lo que aquí está se los dejo aquí también se los dejo después en los foros vale se los comparto en los foros y se los comparto en la como hago para compartir o la no sé citación bibliográfica aquí para el que le interese si no si no les interesa pueden hacerlo como está no hay ningún problema copiar y se los estoy copiando aquí al lado y listo señores eso fue todo estoy dispuesto a escuchar sus comentarios sus observaciones y las dudas que tengan no no hay dudas John César Ronald Jennifer Ginette Fabián Milton Germán Fernay dale César si señor pues muchas gracias doctor por la explicación del día hoy prácticamente lo que comprendo es que yo andaba perdido en la conferencia me quedó claro este lo que nos falta el marco teórico y el tema metodología para para esta fase prácticamente es consultar referentes bibliográficos acerca de nuestra propuesta que hemos planteado cierto y y de acuerdo a la consulta como si no se buscó en Scopus y en los diferentes medios escolares es citar prácticamente nuestra idea prácticamente en 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 archivos referentes a lo en nuestro proyecto planteado no sé si me hago entender si señor si te haces entender y de pronto a mí si se me pasó algo si y es que yo solamente me enfoqué en lo que es marco teórico antecedentes no trabajé la parte de marco conceptual entonces digamos de qué se trata su trabajo César el mío trata comprende el control de temperatura es una automatización para el control de temperatura de un equipo eléctrico para 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 controlar la variable de temperatura para un mantenimiento de equipo eléctrico es prácticamente una resistencia en la cual actualmente no tiene un control adecuado de temperatura por ejemplo para el mantenimiento de los motores eléctricos necesita un secado interno de los devanados pero no tiene control de temperatura ya me acuerdo ya me acuerdo cuál es sí porque yo soy tu tutor ¿cierto? sí 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 listo entonces mira César sencillo marco conceptual entonces control de temperatura de temperatura para devanados eléctricos listo control de temperatura en devanados eso tienes que explicar sí que es un control de temperatura que es un devanado que es la parte pronto de inducción sí estos elementos eso es perdón eso es marco conceptual esos son los conceptos que los encontramos en los libros y en la parte de marco teórico o sea los antecedentes quien ya ha hecho un control de temperatura para ese tipo de equipos sí algo similar y citarlo prácticamente y citarlo como yo te enseñé ahorita entonces ¿qué te interesa a ti? por ejemplo es que yo llegas tú y me dices no yo voy a utilizar un LM35 no jodas bueno perdón el LM35 lo que te va a hacer es que te lo va a dañar ¿sí? se te va a chicharrar muy probablemente por movimientos por cosas no o qué termocumple utilizaron ¿cuál fue el equipo que ellos utilizaron para hacer esa medición de temperatura César? si lo tienes claro entonces muchas veces tú vas con un preconcepto pero cuando tú solito te vas a hacer la 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 implementación te vas a encontrar que que no te va a servir lo que tú habías pensado que el sensor de temperatura que tú querías no servía y entonces tú dices uy momentico aquí quedé sin saber qué hacer para eso es el antecedente el antecedente te dice no es que tú no podías utilizar eso porque te lo dañaba utiliza este otro sensor de temperatura que yo ya lo utilicé y funcionó perfectamente para este tipo de 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 banados ¿vale? ah ok sí señor sí señor así es como funciona lo tengo planeado por mi mente un sistema embebido prácticamente un arduino o una raspberry pi sí pero el sistema embebido ya va por fuera sí eso eso es lo de menos y eso ya donde vas a procesar la información aquí lo que importa es cómo vas a llevar la información hasta el embebido de dónde vas a tomar el valor de la temperatura entonces lo más importante aquí es saber exactamente cuál sensor me sirve y cuál es la la capacidad que él tiene para darme el valor detallado de la temperatura lo que nosotros llamamos la resolución listo listo muchas gracias listo César Ginette me estás preguntando Menderley funciona igual que Sotero sí igual que Sotero entonces yo no lo he manejado Sotero pero sí lo he escuchado y sí Perley buenas noches para todos buenas noches una pregunta es que yo ya subí un aporte al entorno del foro y pues no he recibido retroalimentación entonces me gustaría saber si esta semana van a trabajar normal o yo soy como es el no sé bueno no tengo presente el nombre del tutor a ver si yo soy revisa porque yo ya tengo al día mis foros si yo soy tu tutor yo revisé y no no pero es que me pude por alguna razón te pude haber saltado que ya me ha pasado porque yo tengo 100 estudiantes y a veces uno me responde en la respuesta del otro y entonces eso casi que no se mira no yo soy el único que he participado en el foro y pues el proyecto tiene que ver ya estoy abriendo un archivo donde tengo el número del grupo pero es que el Teams me me lentejea un poquito el equipo mientras lo abro ya estoy acá si quieres mejor no te preocupes después si yo soy tu tutor envíame una una un mensajito por aquí por Teams y me dices soy de tal grupo y yo ya lo reviso el proyecto el proyecto es de visualización de temperatura en el área automotriz no me suena pero pues no ah bueno bueno entonces envíame el número del grupo a ver si soy yo si no sé vale tranquilo Jon Jairo si doctor buenas noches quería preguntarle si solamente nos basamos en el marco teórico o de pronto nos puede apoyar un poquito en la metodología el día de hoy yo recibí la retroalimentación de su merced y pues en lo que corresponde a la metodología pues de pronto no la he tenido pues tan clara en el enfoque diseño bueno ya que yo la pero cuál es la pregunta de metodología como yo la había yo en la propuesta pues que realicé fue como correlacional pues viendo el video del director del curso entonces como él dice que la parte descriptiva es más cualitativa que cuantitativa vale vale es una buena pregunta Jon Jairo te respondo de la siguiente forma para todos primero el enfoque para proyectos de ingeniería es o cuantitativo o mixto si que incluye cuantitativo y cualitativo pero no es cualitativo porque los trabajos cualitativos son trabajos que se realizan en ciencias sociales como en psicología en derecho o en algunos de esos programas que lo que hacen ellos es mucho trabajo con comunidad vale nosotros más estamos trabajando con con equipos y estamos tomando datos desde que nosotros tengamos datos desde que haya un análisis estadístico entonces nuestro trabajo no es cualitativo el enfoque el enfoque es cuantitativo entonces primero tal como lo dijo el doctor Carlos Vera en la conferencia enfoque puede ser cuantitativo cualitativo o mixto es decir los dos vale cuando tú hablas de correlacional eso ya es el tipo de investigación el tipo de investigación puede ser exploratorio puede ser descriptivo puede ser correlacional o puede ser explicativo entonces la correlación es cuando yo tengo dos variables por ejemplo temperatura y humedad y yo al final voy a sacar una ecuación en la que digo la temperatura funciona en función de la humedad matemáticamente de esta forma es decir temperatura es igual a cinco veces la humedad eso es un trabajo correlacional y un trabajo descriptivo es donde yo digo yo voy a hacer otra cosa que es el diseño experimental entonces donde yo hago un experimento que mi experimento es un control de temperatura y al final digo mi temperatura varía entre estos rangos gracias al control pero yo no estoy comparando dos variables sino que simplemente digo como varía una solamente digo la variación de la variable sin explicarlo sin ninguna ecuación no sé John Jairo si hay más o menos te pude aclarar alguna duda si tutor inicialmente yo la había considerado la parte descriptiva como pero entonces al ver ese video pues que yo me desorienté un poquito pero bueno ahí volvemos a retomar la idea muchas gracias no vale si eso no te preocupes es que a la larga yo puedo tener un trabajo descriptivo y lo puedo volver correlacional si logro relacionar dos variables matemáticamente y veo como influye una con respecto a la otra y por eso no vas a tener ningún problema listo ¿hay alguien más? bueno si no recuerden los trabajos que he recibido hasta el momento gracias a Dios han estado bien han acogido las observaciones los están trabajando y los felicito por eso desafortunadamente el tiempo es muy corto yo no me lo esperaba es la primera vez que estoy en este curso y no sabía que eso era tan las fechas tan cercanas entonces nos tocó con Semana Santa y ya el miércoles tienen que hacer entrega este era mi afán de que ustedes traten de trabajar con documentos especializados y científicos y no que vayan a estar leyendo por allá las revistas Ojo la revista Dainers y me saquen información de revistas que en realidad no son confiables y que las entreguen dentro del documento entonces muchísimas gracias por su atención que tengan una feliz Semana Santa o por lo menos una semana de reflexión y que también se dediquen un momentico a su universidad un abrazo a todos y feliz noche aunque ahí está Jennifer escribiendo algo hasta luego hasta luego que estén muy bien muchas gracias doctor hasta luego chau chau Gracias por ver el video